Bueno, probable equipo de Argentina para esta noche, el Diego Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Cuti, Romero, Lisandro Martínez, y la duda está en Marcos Acuña, Otaglia Fico, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis McAllister, Messi, acompañado de o Lautaro Martínez o de Julián Álvarez. ¡Opa! ¡Opa! Veremos qué pasa en la ofensiva. ¿Cuál prefiero yo? Yo le meto un fichín a Lautaro Martínez. ¡Apa! ¿Te gusta así ese...? Me gusta, me gusta. Medio... Creo que se tiene que destapar en la selección. Ya lo hizo el otro día con dos goles, pero me parece que puede ser la copa de Lautaro Martínez y se lo merecería, porque el Mundial fue prácticamente de Julián. Sí. A la par de Messi, a la par de Di María. Lo bueno que cuando entró el Torito, lo que tuvo que hacer lo hizo. Lo hizo. Exactamente. No, no desentonó para nada. No, no, no. Y algo rapidito que menciono, si tengo tiempo, porque si no me va a quedar viejo, es simplemente repasar alguna imagen del estadio, Belú. Ahí vemos el estadio. Es una locura el Mercedes-Benz. ¡Opa! Estadio, capacidad para 71.000 personas. Todas las entradas fueron agotadas para el día de hoy. Fue inaugurado en el año 2017 en Atlanta, Georgia. Y es la casa del Atlanta United, de la MLS y del Atlanta Falcons. De la NFL, bueno, se disputó el Super Bowl, por ejemplo, en el año 2019. Es un estadio ecológico premiado en los Estados Unidos con certificación LED Platinum que tiene que ver justamente con su techo retráctil, donde tiene paneles solares. Y recién veíamos una imagen donde hay un auto, porque si el partido no te entretiene y si tenés algún mango de más, te podés comprar un Mercedes-Benz hongo. Ah, de paso de concesionaria también. De paso de concesionaria. El famoso Mercho, te podés comprar un Mercho. Te compras un Mercho. Así que bueno, si alguno va con algún manquito de más. Ah, acá aparte, el welcome Mercedes-Benz Stadium, o sea que es la casa del rey. Unos snacks y un Mercedes-Benz. Y con una Coca-Cola, mirá. Todo, Coca-Cola, Mercho. Ey, me sorprende también la pantalla de arriba, boludo. No le sacan la dimensión de altura que tiene. Es tan alta como este edificio. Pero nadie toma también dimensión de lo que es. Alrededor de todo eso, o sea, en el medio hay una cancha de fútbol donde hoy Argentina esperemos que gane. No le sacan la dimensión de la mañana. No le sacan la dimensión de la mañana. Gracias.